Hoy es jueves 28 de octubre del año 2028, son las 9.28 Sí, te decía que Sergio Mayer trabaja para la plaza Y no es que fuera de la plaza, sino que Cuando tuvo la... tenía ese show de solo para mujeres Sergio Mayer conspiró para matar a... para que atropellaran a sus compañeros Pero le diera matar a tres de ellos Pero nada más resultaron muertos uno y dos quedaron más o menos madreadones Que todavía ahorita siguen lesionados Si no es que ya la plaza los presionó al suicidio O ya simplemente se murieron No, pues nomás se le fue el atropellado Pues sí, pero los demás también recibieron golpes La idea era de matarlos, ¿sí me entiendes por qué? Porque en el show quedaban de solo para mujeres Ese chavo al que mataron Una de las hijas del cartel de la plaza Pues se enamoró de él cuando lo vio Y este vato vio que esa morra lo quería Aprovechó la situación como hombre Pues para convencerla Tuvieron relaciones sexuales ¿Sí me entiendes? Entonces la chava quedó embarazada Y este vato ya no quiso cumplirle ¿Sí me entiendes? Tú sabías a lo que ibas Todo ese tipo de De Tate Bolden ¿Sí me entiendes? Entonces pues ya no le quedó otra Más que decirle a su papi de la plaza Que este güey no le había cumplido Pero como quedó embarazada En venganza de ella Y sabiendo cómo actúa su papá Y todos los de la plaza Lo acusó de violación Pero no hubo ninguna queja Demanda en la procuraduría Nada mamá Si no ellos te difaman Y actúa la plaza silenciosamente Entonces empezaron a conspirar Contra ese vato Entonces la plaza le dijo a Sergio Mayer El cartel de la plaza ¿Sabes Sergio? Váyanse por esta avenida Y mándame a este güey hasta atrás Cuando lo vamos a chingar Pero hasta ahí no sabía En qué forma se le iban a chingar ¿Sí me entiendes? Pero nunca le dijeron Lo vamos a matar al cabrón Entonces pues lo mandan Hasta atrás de las motos Según ellos filmando Y la chingada Sin bandera ni nada Y llega ese güey de la plaza Se ve prácticamente Ese güey del suro O del carro ese sur Me parece que era Cómo llega de lleno Y los estampa todos mamá Sin nada A frenar Sin nada ¿Sí me entiendes? Entonces también A chingárselo Inclusive ese carro Estaba adaptado ¿Por qué? Porque traía un vidrio especial No traía el vidrio del Nissan Porque traía el vidrio del Nissan Se le mete una pinche moto adentro Y lo mata Traía este El carro adaptado Con protección Para que cuando los amarraran Ninguno se escapara Y ninguna moto se le metiera Entonces el vato sale Y como si nada Hablando por teléfono Según él hablando La asegurada Pero estaba hablando A los de la plaza Ya está hecho Jefe Este güey ya se lo cargó La chingada Y está Mándeme La aseguradora Mándeme esto Mándeme aquello En este caso Y las autoridades Están colaborando Y dijo también Que no hay impunidad Y que todo el que comete Un delito Tendrá que ser Castigado Un menor de edad Resultó herido En el brazo izquierdo Por un disparo De arma del fuego Después de que Se registrara Una balacera En la plazoleta De Caleta En Acapulco Guerrero El turista De 13 años Se encontraba En la playa Cuando llegaron Dos hombres Y dispararon Contra un negocio En esa zona Y una bala servida Fue la que hirió A este menor de edad Al lugar Llegaron paramédicos De la Cruz Roja Que les brindaron Los primeros auxilios Fíjate Cuántos años Tiene Acapulco Y ni siquiera Está bonito Ni siquiera Está arreglado No, mamá ¿Por qué? Nomás La única Es de la calle Esa Porque pues Ha habido Puros gobiernos corruptos Y eso que Era para que El centro El templo El malecón Todo Todo Lo tuvieran Bien Bien hermoso Porque es Acapulco Uno de los Lo más famoso De México De las playas No, y te digo De eso De ser sumayos Mami Ese güey Trabaja Para la plaza Entonces Desde ahí Desde ahí Ha estado Conspirando Para Para Conspirar A actores Artistas Que no son De la plaza Para qué Para presionarlos A que renuncien Y meter Agentes Del cartel De la plaza En diferentes Programas Pero Sergio El malecón Es el responsable El conspirador Es como Mayito Que conspiraron Mira Viene por acá ¿Quién? Que fumiga Ajá ¿No es avioneta? No ¿Cómo avioneta? Mamá No lo viste Yo no lo vi Mira Techo A esta época Ya no hay Mosquito Es casi Noviembre No Esa fumigación Es para Que el ambiente Se Por el COVID Qué bueno Que están Fumigando Porque Algunas Plagas Que no Nos llega Acá Porque Es en la calle Pero Está bien Algunos bichos A veces Les llega A las arañas Ganaron Rojo La fiesta De Halloween Y se iban a dormir Miren la casa Espantada ¿Quién duermió No es casi Espantada Los Los Rojos Ah van a dormir Durmieron anoche Y allí había Gente que Los iba a asustar ¿Eh? Pásame las tijeras ¿La qué? Tijeras ¿Clone Tijeras Todo Tijeras Tijeras Gracias por ver el video. Ahora, entienda y en línea. ¡Olega, olega! ¡La campeona indiscutible de los precios bajos! Las influenciadoras no viven solo en el mundo digital. Somos todas influenciadoras. Deja que tu belleza influya en alguien más. Natura una, belleza que une. Bueno, el que digo, ese Sergio Mayer es del cartel La Plaza. Y lo contactaron, así como contactan a todos cuando van a asesinar a alguien. Para asesinar a su excompañero. ¿Sí me entiendes? Ya nomás alguien te difama y le creen en esa pinche ramera. De todo lo que le dijo. Y ya la plaza conspira para eso, para asesinarte. Igual le pasó a Paco Stalin. Ya cuando Paco Stalin empezó a afectar sus intereses. De que iba a ir a la policía. Porque ya no le daban droga. Ahora le querían vender. Cuando al principio, primero para llegar a Don Carlos Salinas Pliego. Le daban droga, le regalaban onzas. ¿Sí me entiendes? Cada vez que lo miraba el de la plaza. Le daba. ¿Cuándo me presentas a Don Carlos Salinas Pliego? Luego, luego, luego. Y ya cuando se lo presentó. Y que le hicieron contacto con él. Ya Paco les quería pedir droga, ¿no? Y ahora quiere que la compren. Y ya empezó a hablar de lo de la plaza. Y a eso no le gustó lo de la plaza. Y lo citaron. Mayito fue el que. El que organizó. En ese restaurante de las ranas el encuentro. Vamos a festejar ahí Paco. Que la chingada. Mira, ahí se lo chingaron. Y ven. Paquito y Paola Dorantes también conspiraron. ¿Y qué les hicieron? Nada, mamá. Y los creían como sospechosos. A esos los agarraron de... No, mamá. No, no. A esos los agarraron de mensos. Para echarle la cuenta. Mensos es gente como tú, mamá. Que se cree todas esas historias. Sí, pero no tenían... No, no. Estoy segura que la pobre, la Paola. ¿Tú crees que estaba muy chiquilla y que iba a... También, mamá. Los que conspiraron para asesinar a tu hijo en Miravalle. Eran puros chavos de su edad. Un día me los tope ahí en Miravalle. Me enfoviste a los dos edificios en una cortina que tenían ahí abierta. Y cuando me vieron hasta se asustaron. Esas grabaciones se las entregó a la embajada de Rusia. Tú como toda esa gente son pura gente tonta. No, pero... Que no cree en los hechos. Este... Los primeros que conspiraron eran los de... Mayito y Paola Dorantes. Además, Mayito le dijo ahí... Cuando le dijo Paco, vámonos, Mayito. Y Mayito sabía que lo iban a matar afuera. Porque la plaza le dijo... Mayito, nos vamos a chingar a este cabrón. A lo mejor, sí. Y quiero que tú nos ayudes o te chingamos también a ti y a toda tu familia. ¿Cómo ves? Ay, no, no. Yo los ayudo a lo que ustedes quieran. Y ya Mayito... Mayito primero dice... Vámonos ya, Pa. Porque le habló la plaza. Mayito, ya estamos acá. Vámonos ya, Paco. Vamos. Es que tengo que hacer... Le dijo... Paco, vámonos pues. Y en eso... Te levantan, pero Mayito dice... Me voy a ir al baño. Era el pretexto. Para que lo mataran. Sí, a ver. ¿Dónde estaba Paola? A ver. La mina andaba ahí, yo creo. No, estaba de mí. Y la policía... Se llama allí todo como... Como cómplice. Pero ya la plaza poco a poco se va metiendo en la fiscalía. En el proceso que dura meses. Les pone cuatro a los comandantes, a los policías, a los investigadores, ministerios públicos. Están manejando un caso. Por ejemplo, ven un ministerio público que no cede. Entonces, por otro lado, checan qué casos tienen. Y ya contactan a esa gente. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un trato con este cabrón. Y lo agarran, que le están dando dinero. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí lo arrestan. ¿Qué onda, mi cabrón? Y ya le dicen, mira. Esta averiguación así ya está. Me vas a liberar a Mayito y a aquel. Y mientras tanto en el bote, a Mayito le están diciendo. Tú no hables, cabrón. Ya vamos a sacarle aquí. Si abras, te carga la chingada aquí a toda su familia. Por el momento, vas a tener protección allá afuera. Y entra Mayito y se da cuenta de que ellos controlan la cárcel. Por eso, ya reconstruimos 3,315 kilómetros de nuestra red carretera. Y estamos haciendo más de 250 kilómetros de carretera nueva. Así, estamos conectando el norte del estado con el sur. Y a la sierra con la costa. Para fortalecer las economías locales. Impulsar el turismo. Y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Incluso los cimientos. Resistimos la adversidad. Y hoy Jalisco es más fuerte. Y ya se dio cuenta de que Mayito...